Pedro Santa Cruz fue el último trasplantado de médula ósea en el Hospital de Clínicas. El hombre es senador de la Nación por el Partido Democrático Progresista. Pese a la alta precariedad del nosocomio y la falta de presupuesto, los médicos dependientes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción con esta intervención concretaron el séptimo trasplante en adultos, además de cuatro en niños. El tratamiento oncológico está fuera del alcance de la gente. Muchos compatriotas están muriendo por la falta de presupuesto. Presupuesto en general para el Hospital de Clínicas, el presupuesto que tenemos para esto es 10 o 20% que es lo que se necesita para realmente tener un presupuesto por lo menos acorde para salvar la vida de muchos paraguayos. Experimentó en carne propia la situación de nuestro hospital, en carne propia la escasez de materiales que nosotros tenemos para poder soportar en el sentido de apoyar a estos enfermos con medicaciones o algunos otros estudios. En medio de sus tres años de lucha contra el cáncer, Santa Cruz fue reelecto como senador y luego del éxito de la intervención se presentará al juramento como legislador en el Congreso este sábado para el siguiente periodo. Voy a estar el sábado para jurar. Tengo la autorización acá de los médicos de estar un ratito y jurar. Vuelvo a casa por unos 15 días, está un poquito fuerte, porque estoy saliendo de un tratamiento intensivo, medicamento, la alimentación. La experiencia en el sistema sanitario público lo llevó a tener como meta para el siguiente periodo legislativo, presentar un proyecto de ley que busque mejorar la atención a pacientes con cáncer a nivel nacional y aumentar el presupuesto para la salud. Uno de los temas que voy a abarcar es el tema del cáncer. Necesitamos unos 600, 700 millones de dólares anuales más en salud para mejorar eso. Lo mismo en educación. Tenemos que ver de dónde sacar ese dinero, ¿verdad? Y porque al final si no tenemos ese dinero, los discursos de los políticos es retórico, ¿verdad? Según el legislador, los médicos del Hospital de Clínicas ya se encuentran trabajando en un proyecto normativo para proponer en el Senado una ley que fije sus ojos en todos los pacientes con cáncer con el fin de que menos paraguayos mueran por esta causa ante los altos costos de los tratamientos.